Aunque me fuercen yo nunca voy a decir Que todo el tiempo por pasado fue mejor Mañana es mejor Fue una iniciativa surgida al calor de la radio de esas cosas que suceden cuando uno se arenga frente a un micrófono después de contar una noticia de una estampilla que había salido en Estados Unidos dijimos bueno, que hay que hacer para que haya una estampilla de espineta que tenemos que hacer, llamamos al correo, el correo nos dijo que teníamos que proponerla y bueno, fue empezar a convocar al público un público que de por si era muy espineteano el público de mi programa en las 7.50 es un público muy amante del flaco entonces no costó nada pero de todos modos estas cosas tienen mucho de magia de una magia que a uno le gusta asociar con espineta porque siempre decís bueno, está bien, lo tiramos decimos, vamos a poner una estampilla para Luis pero finalmente terminó sucediendo lo cual es algo que para nosotros es un orgullo y es algo que uno ha hecho con tanto amor, con tanto cariño por Luis que existía de antes de que él nos faltara y que ahora bueno, frente al dolor de la ausencia es por lo menos algo pequeñito que podemos hacer para seguir sintiéndolo presente entendemos que la filatelia es una manera de resaltar personalidades hechos históricos y hechos culturales de un país y en tal sentido entendemos que Luis Alberto es una de las figuras fundamentales del rock que nos parece interesante poder volcar o plasmar su obra a través de una estampilla en sí el proceso de diseño es como siempre muy marcado nosotros tratamos de generar la iniciativa de investigar, relevar, meternos en tema para poder plasmar en un formato tan pequeño que es la estampilla algo tan importante y bueno, gracias a la familia espineta nos dio la foto con los brazos abiertos y confiando en que pueda llegar a ser un buen producto y bueno, gracias a la foto yo lo único que tenía que hacer es resaltar la foto misma con colores de fondo para poder destacar más al flaco aún y bueno, quizás ahí dentro como pequeños gags o pequeños chistes gráficos en cuanto a la selección del color, en cuanto a los cromas que bueno, repito, esto es el amarillo por el tema de Cantata de Puentes Amarillos el fucsia por el álbum de Kamikaze y bueno, la tipografía que se realizó fue exclusivamente para esta emisión tratando de emular esta cosa tan estirada o tan light o condensada del flaco en una tipografía que sea acá en nuestra casa, en la casa de los trabajadores de edificios en el Centro Cultural Caracicareta junto con la M750 la verdad que muy contentos de que esta iniciativa se lleve con nosotros en un homenaje tan importante para uno de los pilares fundamentales del rock nacional seguramente no solamente el rock sino de toda la música argentina ¡Gracias! ¡Gracias!